Bueno, ante todo, muy buenos días. ¿Qué tal Don Luis? ¿Cómo le va? Bueno, a full trabajando. No imaginamos todas las actividades, lo que ya se aproxima, lo que es nuestra patrona Santa Rita. Anoche lo vimos en la novena, también colaborando, ¿no? Y queremos montar un poquito también lo que se está haciendo para nuestra gente que viene de afuera, ¿no es cierto? A visitar. Se está haciendo un mejoramiento en lo que es en la plaza y demás, ¿no? ¿Qué tal Don Luis? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Goncito? Sí, estamos trabajando. Empezamos ya hace bastante tiempo con el tema de la organización de lo que es la fiesta de Santa Rita, en lo que nos toca a la municipalidad colaborar con la iglesia. Se están demarcando todos donde van a ir los puestos. Se hizo toda una nueva diagramación respecto de un pedido que teníamos desde hace bastante tiempo. Prácticamente desde que nosotros entramos en la gestión, que nos venían pidiendo el tema de que los puestos que se colocan allá en la costanera, que se coloquen solamente del lado de donde hay casas, que no se coloquen contra el río, porque impide que... La vista, ¿no es cierto? Claro, impide la vista, que se puede apreciar la linda costanera que tenemos, ¿no es cierto? La vista al río y todo lo demás. Así que, bueno, se descomprime un poco allá, pero bueno, en esos puestos hay que ubicarlos en algún lugar. Y bueno, obviamente que se trajeron unos cuantos puestos, se van a traer acá y se van a colocar sobre la calle San Martín. La carpa del peregrino también va a estar sobre la calle San Martín. Acá entre los puestos van a ir entre Velasco y 25 de Mayo. La carpa del peregrino va a estar donde ya estuvo el año pasado, San Martín, entre 25 de Mayo y Mitre. Así que, bueno, tratando de organizar y de diagramar, vamos a poner un grupo de personas que avisen a las personas que están sobre la avenida para que la avenida esté totalmente despejada de vehículos el día 22 de Mayo a la hora de la peregrinación, porque no puede ser que no podamos colaborar los vecinos que viven sobre la avenida 25 de Mayo y la Mitre, que no podamos colaborar y que para la fiesta de nuestra patrona no podamos tener despejada esas dos avenidas para que se hace la peregrinación y nos encontramos que hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, después ya el año pasado había como 15 vehículos. Cuando estamos todos avisando y pidiendo la colaboración para que eso esté despejado, para que esta festividad, que es la más grande que tenemos nosotros, se pueda realizar y que se pueda realizar bien. Este, se está realizando la vereda allá en lo que es la costanera, desde el túnel, al costado del túnel inclusive, ya está todo hecha, por lo menos la parte de hormigón. Nos va a faltar después la parte de colocar todo lo que es la loseta y demás, pero ya estamos llegando, eso vamos a ir allá hasta la zona del anfiteatro que tenemos, hasta vamos a unir con el playón, así que va a quedar muy bien. ¿Va a quedar con baldosas? Eso va a ir con baldosas, pero nos vamos a llegar ahora para el 22 con la colocación de las baldosas, por lo tanto se está haciendo todo el hormigonado. Y ya queda desbarcada la vereda, después le vamos a colocar las baldosas sobre el hormigón, que es lo que estamos colocando ahora. Así que bueno, va a quedar espectacular, se está trabajando en la plazoleta de Chorocamacho, haciendo un rediseño de todos los elementos que hay ahí, se va a colocar en la zona donde teníamos arena y teníamos piedra, se va a colocar un poco de hormigón para que eso dure más y quede mejor. Así que bueno, estamos trabajando ahí, se está trabajando en la continuación de la costanera. Las plazas 9 de julio, Luis, se está trabajando, se está mejorando lo que es los bancos, que siempre lamentablemente lo rompe y cada tanto lo tiene que estar arreglando. Y bueno, también se está reponiendo lo que son los antiguos macetas, ¿no es cierto? Sí, claro, estamos colocando en la 9 de julio y después terminan ahí, creo que te llevan más de 12 bancos terminados, que se les coloca la madera que se rompen, que son maderas de los bancos antiguos, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí los chicos se sientan, por ahí se suben, zapatean, y obviamente que las maderitas que se colocan en esos bancos no son, no tienen la resistencia que a lo mejor tenían las maderas de antes. Entonces tenemos que estar permanentemente reponiendo. Y bueno, hay que reponer, hay que lijarla, hay que barnizarla para que queden bien. Ese trabajo está haciendo el señor Miguel Bogado con su grupo, que él es el encargado de todo lo que es plazas y paseos. Y el Huito Gelmin también está trabajando. Hugo Gelmin también nos ayuda con el tema de la madera, ¿no es cierto? Hugo de Defensa Civil nos ayuda con el tema de colocar la madera, hacer todo el trabajo previo, el arreglo de los bancos, y después el equipo de plaza y paseos de Miguel Bogado hacen todo lo que es la pintura y toda la terminación del trabajo, ¿no es cierto? Eso van a pasar ellos acá a la plaza 25 de Mayo. Acá están mucho mejor conservados los bancos. Allá tenemos por ahí que hay muchos jóvenes, está la escuela enfrente, y a veces eso hace que por ahí se detallero un poco más rápido. Pero va a quedar bien. Pero con respecto a las piletas que se están prontas a inaugurar, ¿eso cómo está? Bueno, la idea del intendente es que si es que se termina, poder inaugurar quizás este fin de semana, previo a Santarita, las dos fuentes. O sea, en eso estamos, se está trabajando con la empresa que está haciendo eso, a ver si la podemos tener habilitada y el intendente la puede inaugurar. Sabés que vamos a tener un fin de semana bastante largo, entre lo que es la fiesta de Santarita, que es el 22, el feriado del 25, y después tenemos entendido que hay un feriado puente el viernes, así que vamos a tener muchísimas personas visitando esquinas, esquinenses que van a venir a visitar Santarita por su aniversario, por la fiesta de la patrona, y bueno, muchos que van a aprovechar el fin de semana largo para estar y para disfrutar de esquinas. Así que estamos entre todos trabajando para brindarle a esas personas que vienen y a todos nuestros conciudadanos acá de esquina, para los que vivimos acá, para los muchos esquinenses que estamos acá, brindarle lo mejor, lo mejor para estos días. Don Luis, por último, bueno, ya es de público conocimiento, ¿qué se sabe en los últimos momentos del puente? ¿Se va a cortar, lamentablemente? Sí, pues hasta el momento lo que tenemos es el comunicado oficial de la empresa que la intervención, el tránsito vehicular se va a ver afectado a partir de mañana. Eso es el último comunicado que tenemos, se habló acerca de la posibilidad de poder esto extender, que el cierre se haga después del 22 o después del 25, para que todas las personas que quieren disfrutar de esquina, y fundamentalmente el turismo del norte, el turismo religioso que quiere venir para Santarita, pueda llegar. Pero bueno, hay tiempos, hay tiempos que tiene la empresa, hay tiempos que tiene la concesión de la obra, que le explicaban al intendente que eso está bastante complicado en cuanto al tiempo, y que hay un tiempo de finalización de obra que se ve afectado si no se hace el trabajo a partir de mañana 18. Pero de todas formas, nosotros estamos atentos a lo que decide la empresa, porque también estamos limitados, porque la empresa anunció en este último comunicado oficial que la intervención va a durar como mínimo 20 días. Si arranca mañana 18 y a veces lo sumamos 20 días, estaríamos llegando al día 8. Si tienen algún tipo de inconveniente, es muy probable que no lleguen para el día 11, y el día 11 son las elecciones. O sea que tenemos un tiempo que está limitando toda esta cuestión. Así que ya ustedes saben que esto escapa totalmente al tema municipal, porque es una obra nacional, es una obra que está autorizada por el gobierno nacional, que hacía tanta, tanta falta, y bueno, de repente ahora se está realizando. Nosotros, el intendente, habló con las autoridades nacionales por el tema de, para ver si podíamos lograr que por lo menos el puente esté habilitado para las festividades de Santa Rita. Hasta ahora no nos contestaron nada en forma positiva. Lo escucharon, le dieron estas explicaciones que yo le estoy diciendo, que yo le estoy comentando, se las dieron al intendente y estamos a la espera, estamos a la espera a ver de que si hay alguna resolución en contrario, pero que podamos avisar y que podamos avisar con tiempo. Luis, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, quería avisar, a ver si sale bien el aviso. Estábamos recién, el intendente me pidió que vaya a mirar allá todo lo que es la plaza del Bicentenario, y todo el barrio Bicentenario estábamos con el personal de alumbrado público, para ver si podemos hacer el reemplazo de todos los focos que están quemados, y si podemos solucionar, obviamente no vamos a solucionar hoy el tema de la iluminación de la plaza, porque hay un proyecto del intendente que quiere la iluminación de la plaza grande del Bicentenario, que hacer todo un trabajo integral ahí para que eso quede, porque ahí en esa plaza tenemos las escuelitas de deporte que funcionan de la dirección de deporte justamente, y que trabajan después de las seis de la tarde, seis y media de la tarde, cuando los chicos salen del colegio y de las escuelas. Así que, bueno, un pedido que le veníamos haciendo al intendente para que podamos mejorar y hagamos un trabajo integral ahí en la plaza grande del Bicentenario para el tema de iluminación. Así que estamos viendo eso y también ya hemos visto el tema de las luces que tenemos quemadas en el barrio para ver si podemos solucionar en estos días. Luis, muchísimas gracias. Gracias, abo Juan.